Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a repasar el concepto de probabilidad que no sé si os acordáis o no. Si la habéis dado hace poco que la habéis dado, probabilidad de un suceso. Este es muy fácil, muy fácil, ¿vale? El que escribís. Venga, la fórmula de la probabilidad, ¿cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Eh? Me da igual, la vais a dar. La habéis dado y la vais a dar otra vez. Voy a poner un ejemplo por el que me van a usar del instituto, pero le voy a poner. Yo salgo una noche, ¿cuál es la probabilidad de que ligue? 50%. ¿Eh? Menos 2. No, la probabilidad como mínimo es 0 y como máximo 1, 0, ¿vale? Que es lo que tú querías decir, sí. Vale. Si yo tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿Por qué? Porque hay dos casos posibles, cara y cruz, y solo un caso favorable, que es cara, ¿vale? Segundo ejemplo. Si yo tiro un dado de 6 números, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número par? No, la probabilidad. 3 sextos. Casos favorables, 3, el 2, el 4 y el 6. Casos posibles, 6. Suficiente. Escribir. Dime el número de casos posibles. Leer casos posibles. ¿Cómo le voy a poner ya la variable? Lo que es. Ahora, ¿qué le digo después? ¿Qué necesito para calcular la probabilidad? Hola, ¿hay alguien? Favorable. Y lee la variable de casos favorables. ¿Y qué fórmula tengo que hacer para calcular la probabilidad? Muy bien. Si solo hay que hablar, solo tenéis que hablar lo que tenéis en la cabeza, ¿vale? Sí. Si lo queréis expresar en porcentaje, por 100. Pero yo soy informático, no me gusta mucho. Pero si lo ponen porcentaje, a mí me vale. Y sale algo de ti, que eso está bien siempre. Ah, pues yo lo pondría en multiplicado por 100. Ah, vale. Mal no está. ¿Vale? Escribí la probabilidad E. Probabilidad. Lo voy a probar. Número de casos posibles. ¿Habéis jugado al rol alguna vez? Que hay dados de 20 caras. Venga. ¿A las cartas habéis jugado? Vale. Hay 40 cartas. ¿Cuántas cartas son oros? Hay, bueno, depende. Igual hay a... 10. Y ya está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se salga un oro? 0,25, que es un cuarto. O, Alba diría un 25%. Bien. Las cuatro están bien. Las tres formas de decir... ¿Eh? Uy, esa tiene ya... Fracción ya tiene... Uy, en fracción llegué. Uy, esa es una buena forma de... O, alguien... O, alguien... Gracias por ver el video